¿Cuántas veces pasamos por afuera de una escuela en la noche y pensamos cuántas historias habrá sobre fantasmas en la escuela? La historia de hoy hablará de esto. Hola, nosotros somos Platiquemos de Mledo. Durante una temporada me dediqué a ser maestro de secundaria en una institución que tenía alumnos desde kinder hasta la universidad. Todo iba muy bien, los chicos estaban aprendiendo mucho y yo me divertía enseñándoles. Pero de repente, llegó el cierre de las escuelas por un virus mortal que se llevó a mucha gente en todo el mundo. Los siguientes meses estuvimos batallando los alumnos y los maestros con las clases virtuales y el uso de las computadoras. Como pudimos, todos salimos adelante, aún escondidos en nuestras casas, llenos de miedos y viendo cómo familiares y amigos se iban muriendo. Al finalizar el año, el director nos invitó a una reunión en la escuela, solo que la escuela tenía varios meses cerrada y en esta ocasión la reunión iba a ser solamente con el director y algunos maestros. Y me llamó la atención que me invitara a mí, pues yo era un maestro nuevo. El día llegó y llegamos a la escuela. La escuela se veía un poco tétrica, pues solo el lugar donde estábamos reunidos tenía las luces prendidas. Todos los demás edificios y salones restantes tenían las luces apagadas. La velada avanzó, nos pusimos a comer y platicar. Incluso algunos de nosotros aún traíamos nuestro cubrebocas, pero recientemente nos había tocado que alguna persona se veía enfermada. Me ofrecí a llevar los platos a la cocina después de terminar mi comida y vi que la señora que nos iba a ayudar a lavarlos estaba aún cenando. Me dijo que ella los llevaba, pero a mí se me hizo normal. Y le dije, no se preocupe, yo me llevo lo que pueda. Tomé mis trastes junto con los que estaban por ahí de algunos compañeros y me dirigí a la cocina. De repente, cuando dejé los trastes ahí en el lugar donde se iban a lavar, uno de los focos empezó a tintinear. De repente hizo como un corto y se apagó y volvió a prenderse de nuevo. En ese momento, alcancé a ver que había una niña sentada en la mesa y silla que estaba ahí en la cocina. Se me hizo muy raro, pues tenía rato que no había niños por aquí. Lo que sí pude ver es que la niña tenía el uniforme de la escuela. Le dije, hola, ¿cómo te llamas? La niña no me respondió. Yo pensé que le di miedo porque me acerqué así, extraño. Seguí platicando con ella y le dije, oye, ¿dónde están los papás? ¿No estás bien que ande solita aquí en la cocina? La niña seguía sin hablar, pero solamente se me quedaba mirando. De repente, en ese momento, llegó la señora de la cocina y me tocó la espalda y me dijo, oye, escuché que estabas hablando con alguien. ¿Con quién hablas? Le dije, ¿a quién estaba hablando con esta pequeñita que está aquí sentada? Y cuando volteé la cabeza de nuevo, ya no estaba ahí la niña pequeña. En ese momento, la señora se me quedó viendo y yo también. Dije, ¿qué pasó? Bueno, me alejé y me fui hacia donde estábamos comiendo. Y le dije al director, oiga, ¿de quién es la niña que está ahí en la cocina? Estaba yo platicando con ella. Traía el uniforme de la escuela. Y el director me dijo, ¿no hay ningún niño aquí? Habemos puros adultos. Ya tiene varios meses que no entra ningún niño aquí por la pandemia. En eso, pues yo les comenté lo que había visto y pues todos empezaron a contar sus historias. Un maestro comentó que un día que los alumnos de prepa estaban filmando unos videos en el edificio principal. Ellos estaban grabando en la oficina de uno de los maestros. En la oficina de uno de estos maestros se alcanza a ver a lo lejos la entrada a los baños. Estaban ellos ahí haciendo sus videos, jugando y ahí probándolas. La forma de hacerlos cuando de repente vieron que una niña se estaba dirigiendo al baño de las mujeres. Y les llamó la atención porque pues no había ningún niño por ahí en ese momento. Entonces una de las alumnas fue a ver, fue a decirle, oye niña, ¿a dónde vas? Pero en ese momento cuando se salió hacia el pasillo, vio que la niña parecía que estaba flotando ya que no se veía que moviera a sus pies, se regresó corriendo a donde estaba grabando y les contó lo que había visto. Otro maestro indicó que un día que estaba bien presionado, pues al otro día tenía un evento en el que él había quedado de encargado, se quedó trabajando como a las 10 de la noche solo en su oficina. Cuando empezó a escuchar el sonido de muchos niños jugando, como si fuera la hora del recreo. Se escuchaba que los niños se divertían, corrían y hacían muchas risas. Pero de pronto recordó que la escuela no tiene nocturno y en ese momento, pues ya eran las 10 de la noche, así que no tendría por qué haber ningún niño por ahí. En ese momento se asustó, pero como pudo recobró la tranquilidad y se quedó esperando hasta que los ruidos se salgan. Por último, una maestra que estaba trabajando después de que la escuela cerró, empezó a escuchar unos niños corriendo. En ese momento eran como las 6 de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde, y ella pensó que se trataba de algunos niños de alguna familia que había venido a pedir informes en la tarde. Cuando dieron un poquito, media hora más, le habló la chica de la entrada. Le dijo, oye, por favor, apagas todas las luces y cierras bien todas las puertas antes de irte, pues nada más estás tú y no quiero que vayan a quedar algunas cosas ahí abiertas. La maestra le dijo, pues yo parece que no estoy sola, pues yo escucho unos niños corriendo y jugando. Me parece que han de ser algunos niños de las personas que vinieron a preguntar, y la señora de la entrada le dijo, ¿qué? Tiene más de dos horas que no ha venido nadie a pedir informes y nadie de los que vinieron entraron a la escuela, todos me los pidieron en la entrada. Entonces, al escuchar todas estas historias, comprendí que puede que sean los ecos de nuestros mismos niños o de los niños que estuvieron por aquí por generaciones, y el hecho de que los veamos entrar y salir a todos lados también puede que sea algo paranormal. Pero al menos a ninguno de nosotros nos ha tocado que los fantasmas de los niños nos hagan travesuras y nos expanden. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádate a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de Mledo. ¡Suscríbete al canal!